MBS Radio presenta Dispara Margot, Dispara con Sergio Zurita y Horacio Villalobos Un programa patrocinado por la mafia del poder y Zuncola Al llegar a la recámara, supo que era una bala Trató de permanecer un rato en el arma Pero fue expulsada de aquella morada al grito de Dispara Margot, Dispara Dispara Margot, Dispara a través de MBS Radio, lo hacemos hoy, ¿a qué estamos hoy? Estamos a 5 de febrero Claro, por eso no hay nadie en las calles Estamos a 5 de febrero del año 2008 Aquí en la cabina de MBS, completamente en vivo, aquí está el mexicano Checo Sound ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días Checo Sound, ¿qué número de Hermelinda Linda es Fausto Ponce el día de hoy? Es el número 3, porque el Fausto es como muy supersticioso y el 3 es perfección Según la Biblia, entonces, Fausto 3 Muy bien, Fausto Ponce ¿Cómo están? Buenos días Este, ¿todo bien? Todo muy bien, fíjense, muy bonito levantarse en este día La ciudad vacía Eso está bien No, súper bien Sin colas, me compré mi cafecito Mira Muy a gusto Muy a gusto, la guapísima Claudia Silva ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿todos bien? Muy bien, yo me llamo Sergio Zurita Dispara Margot, Dispara a través de MBS Radio Ayer, todos festejamos que perdieron los patriotas Eso es exactamente lo que festejamos Pero una fan de las águilas de Filadelfia pidió que si abriamos con esta canción Y dije, claro, es una muy buena idea, con mucho gusto De Steve Miller Band Fly Like an Eagle Aquí va Steve Miller Band El gran Steve Miller Que por cierto, es bien raro ese muchacho Hace como un año, año y medio, dos Por ahí Este, entró al salón de la fama del rock and roll Y entonces ¿Cómo se llaman estos? Que aborrezco, pero a ti te gustan Que se odian con Jack White Ah, los Black Keys Los Black Keys Nosotros lo presentamos, sí, por favor Es nuestro ídolo Son los que cantan la de Como Canica Arruinado, güey Desde ahí, el Checo Sal me arruinó el desarrollo Empezó a cantar Como Canica ¿Cómo se llama esa canción realmente? So, baby, I'm howling for you Howling for you, ¿no? Howling for you, bueno, pues entonces Checo Sal empezó a decir que se parecía a la de Imanol de Como Canica Pero de por sí ya me cae Como se odian con Jack White, los odio Pero es infundado ese odio O sea, Jack White Como todos los odios que valen la pena Jack White, de pronto, se pone muy temperamental Y este par de buenos hombres Han vivido toda su vida No les ha dado, yo creo que ni el sol Y entonces un día llega Jack White a un bar Y se encuentra el baterista Que es un tipo alto, flaco, así como todo raquítico Y le quería pegar Jack White Que Jack White cabe mencionar que vivía en un barrio bastante pesadón Vivía en el barrio mexicano en Detroit Ahí va caminando Aquí era mi barrio Y dice, la michoacana Paletas, sí Las tortas de Jorge Campos Sí, sí Ok, esa no Ok, esa no Pero sí, la michoacana Sí pasan como por dos michoacanas Sí Así, un farolito Y este pobre El baterista de los Black Keys Casi salió corriendo del lugar Porque el otro se puso hiper Loco, 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 feo Pero bueno, perdón Bueno, pues yo tomo el lado Así nada más Nada más No, el bro, perdónalo Y entonces Estaban así Ay, queremos Ay, Steve Miller Nosotros lo queremos presentar Estaban en backstage Y Steve Miller Ay, ya me quiero largar de este lugar Qué posibilidad Qué porquería Qué asco de presentar ¿Ustedes quiénes son? Ah, no me importa Qué asco Así Y mandaron una carta Así a Rolling Stone Una carta Estamos súper ofendidos De Steve Miller Lo adoré más Además, lo acababa yo de ver Con Billy Joel En el Madison Square Garden Se subió a echarse Una rola Y tipazo Sí, sí Dije, no Sí está bien loco El maestro Steve Miller Y los Black Keys Son un poquito chairones Así de Del mundo feliz Y acá Ay, me pegaron Nos gustaría que la carne No tuviera que O sea, alguna O sea, siempre son como De ese estilo Pero en Nashville Ayer, ayer este Vi una Vi la más Vi una bofetada enorme Este Contra el veganismo Contra el veganismo Santurrón Porque Si alguien decide No consumir este Carne Perfecto O sea, así Al igual que Si alguien decide Que se va a vestir Con puros Hot Wheels Así voy a agarrar Carritos Hot Wheels Y me los voy a pegar Así en todo el pecho Que me cubran los pezones Y luego en las nalgas Pues perfecto Te va a doler Cuando te sientes Y cuando te pares Y cuando todo Pero pues es tu decisión Y no le haces daño A nadie más Perfecto Pero por qué quieres Que los demás Luego los estás viendo mal Porque no Porque comen carne Y no Lo más sano Mauricio Schwarz Arroba el Nocturno A quien entrevistamos aquí Hace poco Respecto a los transgénicos Y a los disparates Que dijo López Obrador Respecto a los transgénicos Dice Antes la proteína animal La consumían los ricos Y los pobres Se conformaban Con mirarla Hoy que los pobres Acceden a proteína animal Los ricos dicen Que es mala Y que deben abandonarla Y la pose más elitista Es el veganimalismo Con ínfulas De superioridad moral Estoy totalmente de acuerdo Insisto Si alguien decide No comer nada Que se mueva Perfecto Pero que no anden Pero por favor No anden diciendo Que eso los hace Superiores moralmente Por el amor de Dios Y te hagan sentir mal A ti que si te gusta Tu hamburguesa Pues digo Las hamburguesas de soya Saben igual No es cierto Hay un historiador Algunas Hay un historiador Que se llama Alan Levinovitz Ajá Que bueno Tiene un libro Que se llama La mentira del gluten Ahí te va contando Los hábitos alimenticios Andale aprovechando Que no está Horacio A lo largo A lo largo De la historia De la humanidad Y dice que en algún momento En China Por ejemplo Si había Había gente Que de pronto Se levantaba Tal cual O empezaba A oponerse Al consumo de carne Porque era de las clases Privilegiadas Ajá Entonces que de pronto Tiene que ver un poco Con una lucha de clases Es lo que decía él Vamos O sea igual está equivocado O no Pero A ver no lo entendí muy bien Si Es decir que de pronto En China por ejemplo En hace miles de años Ajá Todos los ricos Este comían carne Entonces la gente Que estaba en contra del poder Decía no eso es malo Ajá Y entonces este Cambiaban el Este decían que no Que disminuyeras el consumo De la carne Y cuando los vegetales Se volvían el status quo Ajá De comer solo arroz Y vegetales Entonces llegaba otro grupo Ajá Y decía que no Que eso estaba mal Que la carne era lo que rifaba Ajá Por ejemplo Pero venía de abajo No de arriba Ahí venía de abajo En general es como Contra las elites Del momento Ajá No pues aquí al revés Si lo que estás diciendo Entonces al revés Pero digo que no es raro Lo que No es raro lo que dice Schwarz Pues que a veces Puede ser una Un problema de clase Digamos O una lucha ideológica Vamos a un corte Regresamos a disparar Margot dispara A través de MBS Radio Lo que seguro Es que ya volvió Margot Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio Juegase Ayer en el Super Bowl Qué cosa Juega ¿Verdad Felipe? Juegase Con esos malditos De los patriotas No se puede cantar victoria Ni medio segundo Antes Yo ya tenía el tweet Digo No, no el tweet Estábamos en el chat Así Mis cuantos de la obra Tres días sin mayo y yo Y yo ya tenía el comentario Para el final Pero no puedes Hasta que así Hasta que me dicen Ya, ya Se acabó Se acabó No puedes hacer los chistes Porque ese güey regresa Sí Qué horrible güey Es un terror ese cuate Pero la verdad Las Águilas Lo que jugó a su favor Es que no eran los favoritos De nada O sea, todos los juegos Se fueron así como de Bueno, y los favoritos Ahorita son los vikingos Por decirte un equipo Y ganaban ellos Y ganaban ellos Y ganaban ellos Y para el Super Bowl Igual las casas de apuesta No porque uno le entra Sino porque pues Me han dicho Ajá Este, pagaban obviamente Más Si le ibas a las Águilas Porque todo el mundo Le iba a los Patriotas Todo el mundo En Twitter Todo el mundo Ya era de los Pats Y todo el mundo Y le iba Aparte me re Me re enchila Que les días los Pats Pues es para como acortar Me parece Me parece una sangronada Como las pelis No todos lo acortan No, no por eso Pero aquí en México Los Pats Es como el lame El lame Los Ahora Viste que en algún momento Se puso de receptor Este Sí, no El baboso De Tom Brady Ese no le dio Y así, no cachona Así de Ay, no más le he visto Más le vas a hacer Ay Lo que hubiera estado interesante Perdón Mi comentario final fue Lástima que es tan mal receptor Porque la está recibiendo Toda Toda Lo que hubiera estado bueno Era que la cachara Y ver si todavía tenía piernas Para correr Pues ya está bien grande Tom Brady O sea, ya a la altura De los otros Son unos chamaquitos Ya no corre nada Pero Hubo una jugada Muy parecida Que hicieron las águilas Y pues sí se los llevaron Las águilas Echaron un partidazo Partidazo La verdad muy buena Y el core va que al final Cool Así como Bueno, hasta Inés Gómez Montt Cuando llegaba a preguntarles Le hacían caso O sea, era así de Sí Primera vez En años Así que esa pobre mujer Ahí va detrás de Tom Brady Y no la voltea ni a ver Siquiera Nadie la Y ayer sí Bueno, al punto que ya no sabía Ni qué preguntar Así de Oye, ¿cómo estás? Sí Bien Y ganaste Sí, bueno, sí Ganamos Le echamos muchas ganas Se me acabaron las preguntas Buena suerte Sí Porque no No, es que es bien complicado Digo, ahora sí que No es crítica fea Es bien rifada Sino como Arrasa así en terreno Pues sí se te va la onda No, perdón Son unas cuantas preguntas Te vas Pero Perdón Y esto no es misogidia Y si lo quieren ver así Pues lo siento Perdóname El Furby Siempre está ahí Con la pregunta perfecta Pero el Furby Pero el Furby es un iluminado Del avión Y al Furby El Furby es ahí Un chiste Le cuesta trabajo Un chiste son Le cuesta trabajo también Que lo peleen Porque está chaparrín Porque está chaparrín No, bueno A mí me ha tocado ver Que se voltean así Dos linebackers Así negros Y lo voltean a ver Y se voltean a ver Y ja, ja, ja Ya, contéstale a este Enano Órale, pues Vamos a jugar con este Playmobil A ver A ver, enano ¿Qué quieres saber? El enano trae buenas pregones No, entonces Ay, el enano Ay, ay A ver, te aviento el enano Te aviento el enano Se puede jugar un tochito Para Playmobil Sí sabes Mira nomás Oye, pero Este El coreback El coreback de las águilas Ese güey Me acordé de la película Jerry Maguire Ah, claro ¿Te acuerdas Que habla Cuba Gooding Jr. Habla de tener el cuan ¿Qué es el cuan? Dice, tener todo Todo perfecto Tu familia Tu mujer Tu deporte Todo en equilibrio El cuan Y de repente Lo veías ayer Con su hijita chiquitita Adorada Recién nacida Lo están entrevistando Y la niña agarrando el micrófono Así Es una chiquita Pues tiene meses Y el cuan Y A ver con quién se contrata En la yoqueta Porque no es el coreback Este No, no Estrella Posiblemente le van a hacer una Una propuesta ¿Pero qué le van a hacer? ¿Pero qué hacen con el otro? Pues no sé Mandarlo a su casa No, pues es que tampoco se puede El origami siempre es una cosa padre Que hacer luego Tampoco se puede A mí me reprobaban en la primaria Cuando origami Pero habrá quien sí tenga facilidad Pero tampoco se puede Tampoco es tan fácil Oye Oye, pero Lo que a mí sí no me gustó Fue Justin La verdad Como que yo esperaba mucho más De Justin Como que estuvo Estuvo flojísimo Cumplidor, ¿no? Bailando muy bien Todo muy Órale, órale Vengo Así picadito, picadito Y ya me voy Como que el show era para televisión Como que él pensó más en la televisión Y en las cámaras Y no pensó en el estadio ¿No? Entonces como que uno está acostumbrado A ver un show grandote Mucho más grande Y sí está padre Que la gente baile abajo del escenario Estaba muy padre la coreografía Pero a ti te gusta ver el show arriba Claro ¿No? Y siento que fue lo que le faltó Katy Perry Que yo sé que la odias Pero cuando menos Como que mostró Hay como otro tipo de espectáculo Lady Gaga se aventó Desde lo más alto ¿Estás hablando bien de Katy Perry aquí? Sí, sí Bueno, es como para una cosa Perdón Con permiso Yo sé que eres nuevo Pero no se puede Perdón La constitución Es día de la constitución No se puede No hay nada más violado Que la constitución Podríamos violar también Un poquito las reglas de hoy No No, Katy Perry No, no es cierto No, pero Lady Gaga se aventó también Sí, padrísimo Todo el mundo ha mostrado mejores shows Y yo sentí que fue así de Híjole, qué nervios tengo De presentarme en el Super Bowl Tú hazlo como si fuera un concierto cualquiera Ah, bueno Y ya Fue un concierto cualquiera O sea, para mostrarte Ante millones de personas Así en el mundo Realmente no se me hizo Que fuera mucho Lo de Prince Pues fue así como de Bueno, tocamos nada más como Media canción Menos de media canción Como ven Sí, órale El coro para que se lo sepan todos Ok Eso no estuvo mal Alguien decía que ¿Por qué no? ¿Por qué no uno lo grame? En vez de una telita Decían Y bueno Bueno, puede ser No, lo que pasa es que Prince Cuando se presentó En el Super Bowl Era una tela Era una tela que proyectaba Que proyectaba su sombra Sí Por cierto Ese es un artista Ese es un espectáculo de medio tiempo Pero Y es tan breve el espectáculo Ajá Que él empezó como en los camerinos Entonces toda esa parte Pues toda la gente de arriba Pues sí que padre Lo estamos viendo en la pantalla Pero no vemos nada Sí Entonces como que mejor Un solo espacio Y te concentras ahí Yo vi un tuit que sacó Antes de salir al escenario Y salía como con la ropa esta Que usó Y lo primero que me pasó Por la cabeza era de Híjole, ojalá se vaya a cambiar Sí, sí, sí Te lo juro que O sea, era así como de Qué rara ropa, ¿verdad? Ojalá se cambie, ¿no? Porque se ve como Y de pronto ya sale, toca Y bueno Lo que muchos fans criticaban Es que en el 2006 Se peleó con Prince Así Sacó el Sexy back Sexy back Ajá Y entonces Prince dijo Bueno, lo sexy nunca se ha ido Como diciendo Pues acá estoy yo Ajá Y pocos días después Entró a las listas de popularidad Y Justin dijo Que Qué lástima que no te veamos En las listas de popularidad Por cierto Tiene mucho tiempo Que no perteneces aquí Saludos Y entonces empezaron a Tener como Hay como rencillas pocas Pero Los fans estaban muy enojados Porque Se va y festeja En los estudios de Prince Y luego va y lo saca Obviantes, ¿verdad? Sí Entonces Realmente la molestia De los fans es Es esa Que Que no era Como un fan Como tal cual De Prince Y que como que aprovechó El momento Pero pues mal aprovechado Y luego se subió Con el público Y el niño le tomó la selfie Y al niño le valía Al niñito le valía La selfie O sea Le valía estar aquí con Justin Si no le estaba viendo Si había salido la selfie O no Lo mejor del medio tiempo Fue el niño Porque aparte Salieron todos los memes Posibles así Del morro Así de Con el celular así Yo pensaba que era Justin Bieber ¿Quién es Justin Timberlake? Bueno Hasta con la cabeza de Mead Que se tomó una foto Y que aparece como viendo el celular Como viéndose la cámara del celular Bueno Le ponen la cabeza de Mead al niño También como que está viendo Todo Era así como de No manches Un mundo de memes Que no tenía ni cinco minutos Que se había metido este hombre allá Así de Bueno pues ya Lo hice horrible Me voy a mi casa Y ya habían como trescientos memes Corriendo en el mundo El niño fue el que triunfó Fíjate Ok Ya empezaste en los camerinos ¿No? Hacer tu show Bueno ya te subes Y te quedas en el escenario No subió con la gente Entonces ya fue como un ahí Un No sé Le faltó Le faltó a mi Justin Sí a mí no me No me gustó ¿Dónde está Metallica? ¿Está Green Day? ¿Están los Foo Fighters? ¿Está Guns and Rose? ¿Al que ya regresó? No O sea Sí se puede hacer No Guns no Ok pero Metallica Sí Pero los que acabas de mencionar Los Foo Fighters O sea Sting Sting estuvo en el previo Sting estaba ahí Y estaba padre Era una pena Era una pena Así Sting abriéndole yo a Tim Timberlake Dije bueno Pink Ya no respeto Ni temor a Dios Pink ¿Sabes qué es Pink? Es un travesti De Fernanda Castillo Fernanda Castillo Si le van a ir con el chisme Fernanda Castillo Vaya bien Ok Fernanda Castillo Es preciosa Y Pink parece un señor Que quiere parecerse a ella Pero Pink es de ojo chiquito Y Fernández de ojo grande So Pues no se parecen Se parecen Oye y Pink Le dijeron ahí Qué desgracia Que Pink esté cantando El himno nacional Vea Lo hizo súper bien Ajá Y le contestó Pink Al usuario Que ya puso su cuenta En privado Ah verdad Le empezó a llover Le dijo Ah sí Pues mira Al menos yo estoy aquí Cantando el himno nacional Y tú estás siendo patético Ahí en tu sillón Sacándome un chicle Porque decían que se había sacado Un chicle Sí se lo sacó Pero que estaba enferma De gripa Y que no Era como alguna cosa No es un chicle Es una de estas pastillas Este ¿Cómo se llama? Ricol Es una ricola Bueno pues ella Es una ricola Es que estaba enferma De gripa Exactamente Entonces estaba hecho así Hasta el último minuto Su ricola Y luego ya se la puso ahí Ya se puso a cantar Es que tiene de malo Es un travesti De Fernanda Castillo Este Gina ¿Cómo estás? Buenos días Muy bien Gracias Gracias Gina Un placer Vamos a un corte Regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio Aunque pase Lo que es seguro Es que ya volvió Margot Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio Está en el teléfono Amat Escalante Director de la región salvaje Amat ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola buenos días Bien Gracias Oye mi estimado Amat Este Vamos a partir esta entrevista En dos Pero Lo primero es Te comunicaste el viernes De veras Quedaba dos segundos Ya no iba a haber manera De que le platicáramos Este Bueno La región salvaje Gran película Por cierto Se estrenó El viernes Y Un día antes O un par de días antes Por lo menos Alfonso Cuarón No sé si otras personas Habían comentado Que en Cinemex Te habían prometido Bueno Le habían prometido A la película Un cierto número De salas Y luego Decidieron Echarse para atrás Argumentando Que no había cupo Que no había cupo Para tu película Pero luego Por ahí Surgió El asunto De que Horacio Tenía Información Y De una fuente Bastante fidedigna De que se suponía Que esto era una estrategia Entonces tú En primer lugar Por favor Lo que tú tengas Que decir Adelante Gracias Antes que nada Me dio mucho gusto El entusiasmo Que tenían Por la región salvaje Y tanto que Le entendieron Y que les gustó Eso fue Muy agradable Escuchar Y me dio mucho gusto Escuchar eso Y si En efecto El detalle De que Era A propósito Eso fue lo único Que me saltó Que Horacio Mencionó Además bueno Nomás Menciono que me encanta Escuchar a Horacio Es muy entretenido Y me estaba Riendo Y divirtiendo Muchísimo Todo el tiempo Pero bueno Con ese tema Físicamente Que los productores Y que era una estrategia El único Que hizo algo Fui yo Literalmente O sea Yo me enteré De que mi película No iba a ser programada Y después de No es de que Ah Hoy escuché eso Y luego Hice Hice un pancho O algo así No Pasaron días Y yo pensé Que era una estrategia De negociación O algo así Hasta que Bueno Días Desde el Lunes Es cuando yo me entero De que deciden No No tener espacio Por saturación De De títulos Y que no hay No hay lugar Ellos Cinemex Ofrece Bueno Que la opción Sería Posponer el estreno Pero Yo llevo ya Llevaba tres semanas De promoción Y era imposible Realmente Posponerlo Era un golpe Más duro Que no estar en Cinemex Entonces eso No era opción Y bueno Y luego dos Tres días después El miércoles Me parece que era Al mediodía Ya me confirman Que definitivamente No hay No hubo cupo Y que no va a poder Estar en Cinemex Ya se había anunciado En Cinemex O sea ya estaba En las páginas de internet Desde hace mes y medio O algo así Y yo ya había revisado El Cinemex De la ciudad donde vivo Que es Guanajuato Y ahí solamente Hay Cinemex Entonces es la única opción Para ver la película Y ahí ya no iba a estar Tampoco Después de que sí Estaba ya programada Nos habían confirmado Hace poco Y ya Y eso fue todo Y pues yo no me iba a quedar Callado Es una empresa Privada Eso es Correcto Cien por ciento Y ellos pueden decidir Qué poner y qué no Pero pues yo También puedo Manifestar mi Mi disgusto De que no se pudo Poner en Una de dos Cadenas de cine mexicano No desde el cine En México ¿No? Sí Y eso es todo Lo que pasó Y ya Ok Ellos después Sé que Bueno Claro Alfonso Cuarón Lo menciona Y entonces de parte De Cinemex Dicen que nunca Que siempre estuvo Programada Y que Dicieron Vieron a entender De que fue algo Que creamos O que Bueno no hubo No es tanto plural Sino que yo Yo fui El que Yo estoy hablando Todos los días En prensa Estoy Me están entrevistando Para la promoción Y yo lo menciono Sí Y ya No hubo Ni siquiera tuve tiempo O sea no habría tiempo De crear una estrategia Ni nada Porque Yo estaba ahí Solo ¿No? Este Y así fue Entonces no hay No fue ningún Es todo De mi lado Es 100% verdad Lo que yo Lo que yo sé Lo que yo vi Y lo que me informé Además También fui cuidadoso De que no fuera A hacer algo falso Porque cheque Cheque los documentos Cheque la conversación Digamos ¿No? De la negociación Y era definitivo Que no iba a haber lugar Y ya Eso es todo lo que hay Realmente ¿No? Y el resultado final Es que se está Se está pasando Por Cinemex ¿O no? Sí No, sí Se está pasando A veces No a mejores horarios Y luego No solo de Cinemex Sino me llegan Cada vez que hay un estreno De este De una película mexicana Así que tiene que luchar Para estar Siempre llegan noticias Un poco decepcionantes De que hay funciones Canceladas O que llegan Y los horarios No está El horario que decía En internet Y eso es Y eso no solo es De Cinemex Es de De los dos ¿No? Sí Pues así es Es un país Grande Y pues Hay muchos Complejos Y pasa eso No sé Si eso pasa Con cualquier película De estos gigantes De Estados Unidos Pero pues así es Con las películas mexicanas Así pasa Pero bueno Sí Ellos programaron De hecho nosotros Lo último era Que iba a estar En 14 Cinemex Ajá Al final Cuando ya Dijeron No, si está programada Y van a hacer 28 salas Era Pues casi lo doble De lo que pensábamos ¿No? Sí Entonces Tampoco quiere decir Que entre más salas Mejor Es más bien Que estén En las salas Correctas Pero estoy agradecido Con Cinemex Que cambió de idea Y que la programó La región salvaje Y que ahora ya Ya está en todos los cines Este fue el primer fin de semana Que acaba de pasar Y hoy que es feriado Pues también se considera De alguna manera Fin de semana Entonces Espero que siga yendo la gente La respuesta estaba increíble Así como la de ustedes Cuando escuché En general ha sido así la respuesta Gente muy Entusiasmada Muy impresionada Con lo que vieron Y mucha conexión Con la película Oye y a nivel números Tienes idea De cómo le fue O sea le fue bien Este fin de semana Le fue bien A sus tres primeros días Relativamente Digo Es una película Que ha estado ya Ha existido Por un tiempo ya Se ha visto En diferentes lugares Pero sí Digo está De las mías Digamos Es en promedio Es como medio ¿No? Ok Y no está en el Promedio bajo Pero sí No O sea no No le ganamos A Mace Runner No bueno Oye el otro día Yo nunca le pregunto Nada a Siri Pero le dije Siri Que hay en el cine Puedes ver Mace Runner Aquí y aquí Y aquí Entonces le dije A Siri No tienes algo menos Naco No entiendo A qué te refieres Pero por qué me recomienda Esa no entiendo En fin Oye Y luego Bueno Bueno una vez aclarado El asunto Gran película ¿Eh? Gran 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 Ahora Supongo que te das cuenta De que Del riesgo que corriste Y de que la película Ahora sí que un riesgo tan grande Si te sale Te sale una gran película como esta Pero si no te sale Te pudo haber salido la peor película de la historia Si te das cuenta Si si digo Y me doy cuenta cuando la trato de explicar Porque yo soy malo para explicar cosas Entonces cuando la explico Sale la versión Chafa No 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 La película Un video home Una serie B o algo así Pero no La película Es como dices Tomó ese riesgo Ganó el león de plata en Venecia Que ahí pues no hay tanto video home Ahí en esa competencia Y sí Tienes razón Digo sí fue un riesgo Pero a mí No lo veía tanto así Yo creo que al final de cuentas Son películas ¿No? Yo no estoy Haciendo Tratando de No sé De curar una enfermedad O algo así Son películas que son hechas para Al final de cuentas Hasta cierto punto divertir También ¿No? Aunque No haya Aunque uno no se ría O lo que sea Bueno sí Con la región salvaje de hecho Medio se ríe No hombre En muchas partes Pero Yo me reí solo Dos o tres veces Sobre todo con el personaje Este Pues que está más en el closet De todos Sí solteo Tres carcajadas Muy buenas Este Pero perdón Creo que te interrumpí No no Sí Que eso es ¿No? Yo quiero entretener Y que la gente Se mantenga interesada En lo que está viendo Y que salga satisfecha Del cine Ese es mi Mi propósito Y a veces Lo que también no me gusta Es ser aburrido Y contar la misma cosa De siempre Y de la misma manera Sí ¿No? Ah el guión Y la historia Para conseguir el dinero Y convencer a la gente Y sacar una película Que quepa Los estándares Que debe ser una película Obviamente Se mantiene Ojalá Que es una película Y todo eso Pero tratar de hacer algo diferente Y entretener de otra manera Al público Oye La criatura Esta Que aparece en la tierra De alguna manera Y da placer La hechura De la criatura Cuando Digo porque La vas viendo De a poquito Primero ves Un poco De la criatura Y de repente Ya la ves Ahora sí Que en todo su esplendor Eso Ahora sí Que con quién fuiste A que te confeccionara Esa maravilla ¿Quién está En los efectos especiales? Pues fue Bueno Es la primera Coproducción En cine De Entre Dinamarca Y México Que ha habido Y ahí fue Donde entró Todo este efecto visual Realmente Una parte importante Económica Vino de Dinamarca Y no solo económica Creativa Igual Porque el fotógrafo Es danés Y el supervisor De efectos visuales También es danés Los dos son colaboradores De Lars von Trier Que ha hecho muchas películas Con efectos Pero efectos visuales Muy de la realidad Digamos ¿No? En esta respuesta Que son efectos Y el reto era ese Justo en esta película Eran cosas que Querían Estaban parecer Que si estaban ahí Y por mi estilo De filmar las cosas A detalle Y ver lo que pasa No podía ser Como las de Hollywood Que corta luego Luego Entonces Se dan cuenta Y se ponen pausa En las películas de Hollywood En la parte donde Está algún monstruo O una cosa De efecto visual Entonces a veces Ni siquiera está tan bien La calidad del trabajo Pero como el corte Es muy rápido No importa Aquí los cortes No son tan rápidos Y entonces La criatura Y la interacción De la misma Con los personajes Tenía que ser muy cuidado Y se tenía que integrar A la perfección Y fue Peter George Que es un supervisor De efectos visuales Danés Que vino aquí a México Y trabajó con Con gente De México también Animaleros Por ejemplo Hay unas escenas Muy complicadas Con animales Eso se hizo aquí Y yo Yo me iba a Dinamarca Un par de veces Fui a supervisar Tampoco era Confiar en la persona Que está haciéndolo Porque como director Si estoy viendo Constantemente El trabajo Voy perdiendo Perspectiva Y ya no sé Ni siquiera Si está bien o mal Específicamente Los efectos Entonces Esa fue una Técnica Y sí Estoy bastante orgulloso De cómo quedó Esa criatura Y todos los efectos Visuales De la película Es algo Impresionante La película es La región salvaje No se la pierdan Estamos platicando Con su director Amat Escalante Una película Formidable Y una Otra película Inolvidable Amat No se me va a olvidar Nunca Y bueno Aprovecho también Agradecer el apoyo Que he tenido De Guillermo del Toro Sí Otro Cuarón Al último momento Jorge Sánchez De Ipsine Que siempre está defendiendo Mis películas Y todo el cine mexicano Sin eso Pues no No habría estado ahí Programada En esas otras salas Muy bien Que bueno No era No hay una ley Que proteja ni nada Pues creo No sé Creo que no hay ley Y no es de que Tenían que hacerlo Y yo pensé que ya ni lo iban a hacer Pero agradezco Que eso pasó Y que cambió Y también agradezco A Cinemex Por programar la película Está muy bien Pueden ver Ojalá puedan ver La región salvaje Lo más pronto posible Para que se mantenga En cartelera La región salvaje De Amate Escalante Gracias Amate A ustedes Muchas gracias Vamos a un corte Regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio Lo que seguro Es que ya volvió Margot Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio Estamos de regreso Checo Sound Eh Bueno Antes de empezar mi sección Yo quiero aclarar que Que Dije Inés Gómez Monti Soy un imbécil Lo que pasa es que estoy enamorado de ella De hace muchos años Pero es Inés Sanz Inés Sanz Sí, sí, es cierto Yo lo entendí así O sea, obvié No, no, no Pues es que Pero yo soy un idiota Y porque como vivo enamorado De Inés Gómez Monti Te dijiste Inés Gómez Monti Y yo pensé rubia alta O sea, Inés Sanz Les ofrezco una disculpa Público Pero Para remediar este mal que les he hecho Y que sepan por qué no fueron a trabajar Por qué no fueron a la escuela Pues hoy Hace 101 años Se firmó La Constitución Mexicana Y les tengo 5 puntos Muy importantes Y muy extraños De la Constitución Mexicana Y en el número 1 Tenemos que En el sexenio Donde hubo más cambios en la Constitución Fue en el de Felipe Calderón En el número 2 El primer artículo que fue modificado Fue el 73 Que habla de los cuerpos diplomáticos En el exterior Y estos cambios los hizo Álvaro Obregón En 1921 Ay, la Del 5 de febrero de 1917 Al 7 de agosto del 2014 Se contaron 605 reformas En la Constitución Mexicana Santísimo, Dios El primer tiraje que se hizo Fue con una rotativa Que donó el periódico El Universal Ajá Ándale Y la pluma con la que se firmó La Constitución Es la misma que usó Venustiano Carranza En 1913 Para firmar el plan de Guadalupe Donde se desconocía El gobierno de Victoriano Huerta Eso es todo, amigos Para que ustedes no nada más Digan Ay, ya, aquí tirándole En Acapulco O en Cocoyoc En Huastepec No Aprende usted algo tantito De por qué faltó De por qué faltó Y a clases A la escuela A clases A la escuela A clases o al trabajo En algún momento Van a necesitar estos datos Sobre todo Le van a servir para toda la vida No está mal, ¿eh? Sabías que yo la plima Con la misma pluma Que usó Eso está bueno Don Cristiano Carranza Se firmó el plan de Guadalupe Que desconocía El gobierno de Venustiano Digo, de De Victoriano Huerta Eso no está mal Eso está bonito No, están padres ¿Sabe usted que Venustiano Carranza Se echaba Exacto ¿Pueden ligar con eso? En una cena Y tú empiezas a platicar Con alguien Y dice, mira, este hombre Se sabe mucho de la constitución Vamos a un corte Terminamos la primera hora De Dispara Margot Dispara Comenzamos la segunda Después de, insisto De este corte comercial Regresamos a MBS Radio Lo que es seguro Es que ya volvió Margot Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio Comenzamos nuestra segunda Hora de transmisiones De hoy, lunes 5 de febrero Del año 2018 Estamos completamente en vivo Aquí en MBS Radio Aquí está el mexicano Checo Sound ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días Fausto Ponce Buenos días, ¿cómo están? Ay, te salvaste Hoy de ser una telenovela Fausto Ahora si Villalobos Regresará A este programa El viernes La guapísima Claudia Silva ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Me llamo Sergio Zurita Ya dijimos, esto es Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio Y esta es la canción favorita De Jack En This Is Us Ayer Después de Justo después del Super Bowl Estaba programado Un capítulo de This Is Us Que se llamaba Precisamente Sunday Night Football No, no, no Super Bowl Sunday Super Bowl Sunday Tal cual Porque el Super Bowl Es una fecha clave Dentro de la familia De la serie This Is Us Pero este capítulo Lo habíamos estado esperando Todos Porque Bueno, para quien no la haya visto Pues este Pues hágase güey Ahorita Pero se sabe Desde hace Muchos capítulos Que Jack El patriarca De la familia Muere Lo que no sabemos Es cómo Pero como la película Juega Este, brinca En el tiempo Todo el tiempo El hecho de que muera No quiere decir Que ya no vaya a volver A salir en la serie No La serie va Desde el presente Al pasado Al futuro Ayer se fue Como 15 años Hacia el futuro En algún momento Pero ayer Supimos Cómo muere Jack Y esta era Su canción favorita Tenía buen gusto El muchacho You can call me Al Paul Simon Nada más que Para variarle Va en vivo En Central Park El gran Paul Simon You can call me Al De un concierto En Central Park Ay no más Lleno En Central Park Sencillo Muy bonito Muy bonito Que ya se quiere retirar Paul Simon Que ya se va a retirar Ya se va a retirar Da un concierto En el verano En Hyde Park En Hyde Park Y ya Hyde Park O sea en Londres Y para el contado Ya está Qué triste No Pues ya se van todos Ya se van todos Ya se va el tongón Es que están cansados No No están cansados Este Hay una En el caso de Paul Simon Si es como una especie ¿Cómo te diría? Así como de Pues hago estos discos Y nadie me pela Pues nos vemos Hay algo de eso Y en el tongón También tengo esa sensación O sea como Los últimos tres discos Delton Yo no los pela nadie Y son buenos discos Creo que es más bien Por ahí Cabe así Pero el que va a reencarnar Pero en santo Es Eric Clapton ¿Por qué? Pues Eric Clapton Toda la vida ha sufrido Ahorita tiene la enfermedad De esta De los dedos De que no puede tocar Es una especie De artritis Degenerativa Dicen que se venda Los dedos Para todos O sea pero Ese hombre Yo si cuando muera O algo así Que ojalá tarde muchos años Y espero que me lo guarde Con bastante salud Yo si voy a comprar Mi estampita Porque te lo juro Ha sufrido Ese hombre se va a hacer luz No creo que No creo que Ni siquiera padezca Se va a hacer luz Porque ha sufrido La vida entera Oye Pero ya está Ya está anunciado Ya está Ya está anunciado También un retiro Sí aparentemente Ya nada más Va a ser como cosas En el estudio Sí pues el pobre Como dice Checo Le ha sufrido Ha vivido el blues Intensamente Sí También la heroína No hace caricias Amiguitos También Niñeri Que Clapton Le entró durísimo A la heroína Nadie como Oye Fíjate que ayer Cuando se terminó El Super Bowl No solamente Pasaron el capítulo Esperado de This Is Us Que alcanzó 16.2 Puntos de rating Y creo que es El más alto En seis años En shows Después de un Super Bowl No hombre Fue buenísimo Yo no sabía Además que Yo estoy suscrito A la serie Por iTunes Pero yo no sabía Que me lo iban a aventar Así luego Luego Se acabó Y dije Ay a ver ¿Qué veo? Dije Nuevo capítulo De New World Y Este Uno de los Uno de los actores ¿Cómo se llama este hombre? El negro El que siempre gana El Emmy Bueno que van Que van dos veces Que gana el Emmy Ronald Este El que sale de Randall El hijo adoptivo Este Dice Dice que es como Un capítulo Como de superhéroes Y sí O sea El principio Todo es Todo el principio Toda la primera secuencia Es así de Sterling Brown Sterling Brown Sterling Brown Es el nombre Y el nombre de Jack Es Milo Ventimiglia Que es su papá Adoptivo por supuesto Porque Porque mi Sterling Sí Es color serie Es color serie Este ¿A dónde íbamos? No que Que le fue increíble En ratings Pero también aprovechó Netflix Para hacer un estreno Sí Para anunciarlo ahí Y es la película De Horacito Villalobos La nueva de Cloverfield Cloverfield Por eso no está aquí Exactamente Y me la aventé Yo sí Terminó el Super Bowl Y me puse a ver De Cloverfield ¿Y qué tal? Paradox Es una payasada Perdón Pero Mira Esta Funciona Para explicarte Ya muy bien De dónde vienen Los monstruos ¿De dónde viene Cloverfield? De dónde viene Cloverfield Que aparte no se llama Cloverfield Así le decimos Porque así se llamaba La película Sí La estación Mira Resulta ¿De qué trata De Cloverfield Paradox? Que hay una estación espacial Donde un grupo de astronautas Está haciendo pruebas Para crear Un método Para alimentar Para darle energía A la Tierra Al planeta Tierra Que ya Ya no tenemos energía Y todo contamina Entonces Ajá Esa Cloverfield Station Va a resolver ese problema ¿No? Es una estación espacial Es una estación espacial Y hay un grupo de astronautas Ahí arriba Sí Sí Un brasileño Por ahí Un italiano Un gringo Un alemán Un ruso Como en los chistes Exacto Sí Tal cual Tal cual Tal cual Y uno dice A mí me caben 15 cuervos Parados Exacto Tal cual Bueno y en eso Están haciendo pruebas Y apretan el botón Y ahora sí Ahí les va la energía A nuestro planeta Tierra Y de pronto Le sale algo mal Y voltean y ¿Qué nos pasó? Así de Ay ¿Quién chocó? ¿No? ¿Cómo? ¿Contra qué chocamos? Voltean y no está la Tierra La destruimos ¿Qué hicimos? ¿Qué ocurre? Bueno ya no les voy a contar más Porque sí tiene O sea podría haber mucho spoiler Porque resulta que va a haber Universo paralelo Ajá Universo paralelo Eh No sabemos si puede ser un viaje En el tiempo tampoco Pero Te explican Que ellos tuvieron que ver Con que haya monstros en la Tierra Monstros Monstros Hay más Al final se dice que hay monstros Estas cosas Al final se dice que hay muchos Porque todo el mundo Es el que miedo Ahora Sí Es como Horacito Villalobos Ahora en esta En esta trama No 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 O sea O sea Ves que Todo el tiempo es para Una de sus frases Ya ves Para que valores Entonces Él destruye Nueva York Para que valores Con rigor Sí Porque los Sí Porque Exactamente Estoy sorda Pero miren Mira pero bien que compones Muy enfermita Pues sí Con rigor Porque Como dijo Cloverfield Desmadrarte Tiene reglas Exacto Y entonces Sale Cloverfield Que es Horacio Villalobos En versión de Doscientos metros De altura Entonces los New Yorkinos Así muy payasos Ya ni voltean a ver Su ciudad Y entonces Ah sí Así No pelas La estátua de la libertad Pues para que valores Y la decapita ¿No? Y me di Ay Así El puente de Brooklyn Te vale Pues para que valores Y madres También Por eso decidimos Que era Cloverfield Y sí Historia real Bueno Esta película Es mucho más parecida A Una película De terror en el espacio Como Alien ¿No? Donde toda la tripulación Sabes Vamos Aquí no hay spoiler Sabes que están en peligro Sí pues sí ¿No? Y de pronto puedes ver a uno Medio menso Y dices A este me lo van a chentar En la segunda escena ¿No? Ajá Y se vuelve eso Vamos No tiene el mismo estilo De Cloverfield O Ten Cloverfield Lane ¿No? La anterior Hay dos ¿Verdad? Esa es la tercera entrega Y va a haber una cuarta Ajá Donde supongo que vamos a ver Cómo nos podemos enfrentar Contra los monstruos O el monstruo Grandotote ese Que parece Godzilla Y Porque en esta Vemos ahí No porque tiene su cutis Es muy bonito mi Cloverfield Fíjate Pero 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 si te vio los Lo noto Porque hay un momento En el que Alguien trae una cámara ¿Te acuerdas? En la primera Y de repente Cloverfield Bueno el monstruo se da cuenta Y se le acerca la cámara Muchísimo Y dice Y dice Tiene su cutis Su bonito Su porito muy cerrado Mi Cloverfield En lo que se fija Fíjate Sí Oye En cambio Godzilla No Godzilla Tiene como piel de roca Sí No se pone sus cremas Mi Godzilla Oye Y aquí El problema de este Es que la explicación De lo que le ocurre A la estación espacial Es tan rebuscada ¿No? O sea Tiene No que universos paralelos Que si la partícula de Dios Que si golpeamos Que si la energía Que Y está tan rebuscada Que no te la crees ¿No? Y termina siendo como un churrote Que está divertido Y te entretiene Y dices Ah que buena onda Así ya entiendo Todo el universo Cloverfield ¿No? Pero pues es una payasada E incluso en algún momento No les voy a contar qué Pero hay una parte Que ya es O sea es de risa Y lo hacen a propósito O sea Que es tan absurdo Que ellos mismos Se están burlando De la película Ajá Como diciendo No se lo tomen tan en serio Finalmente Es una película de monstruos ¿No? Ajá Entonces bueno No es mejor que las anteriores Pero está cumplidora ¿No? Está te entretiene Y eres un gran churro La verdad Pero si te gusta la saga De Cloverfield Te van a dar ganas De que venga la cuarta Para ver qué pasa ¿No? Te enganchan La de John Goodman Es la dos ¿No? Sí que es muy buena Esa es muy buena Esa es buena Sí Que tiene a todos encerrados Allá abajo Y que los tiene atemorizados Sí No este es un churro espacial Ahí viene Cloverfield Ajá Sí Este es un churro En el espacio Más cercano a alguien Por ejemplo Un churro en el espacio Un churro en el espacio Vamos a un corte Regresamos a Dispara Marco Dispara A través de MBS Radio Lo que seguro Es que ya volvió Margot Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio Claudia Silva Oigan pues una noticia No muy agradable Obviamente Rebeca Jones Fíjense que padece Tiene un tumor En un ovario En el ovario izquierdo Regresó de gira Dice que con unos dolores Muy fuertes de estómago Lo llevaron La llevaron a urgencias Y le detectaron un tumor Va a recibir Tratamientos de quimioterapias Espaciados Cada creo que Cada tres semanas Y luego le van a extirpar Este Este tumor Pero dice que Los doctores le dan Muchas este Buenas augurios Porque dice que Todos sus demás órganos Están perfectos Y que esto está Nada más localizado En un lugar Y que se lo van a extirpar ¿No? Pero que tiene que llevar Un tratamiento Y que se siente muy fuerte Y que pues Este pues le va a echar Toda la La energía Y las buenas Este Vibras A esto ¿No? Sí Que es amiga de este programa Y que la queremos Sí Mucho Bueno yo me identifico Con ella Porque a mí el año pasado Me quitaron eso Yo me identifico Con ella Porque estoy igual de buena No Yo tenía una cosa parecida En el ovario izquierdo Justo Y pero a mí me lo detectaron Mucho antes Y pues me lo pudieron quitar ¿No? No desarrollé Afortunadamente nada Qué bueno Ok Bueno pues Fue como con Edith Con Edith González Que también ella tenía Dolores muy fuertes De estómago Y tenía Cáncer de ovario Ya está bien Ella también Ya está bien Entonces bueno pues Pero Ahora hay muchas cosas Que te pueden Y las quimioterapias Ya no son tan Agresivas Ok Fausto Ponce Un abrazo Oigan fíjense que Rose McCowan Que acaba de escribir El libro Brave Y fue quien De las principales Artífices de que Harry Weinstein Cayera ¿No? Por las declaraciones Porque ella abrió su historia A todo el mundo Ella fue la primera Sí Entonces Bueno Resulta que tuvo un altercado Con uno En una de las presentaciones De su libro Y decidió que ya no va A hacer gira Del libro Ya no va a hablar Al respecto Ajá Y fue algo muy desafortunado ¿Qué pasó? Resulta que estaba ella En Manhattan En una librería Ajá Y estaba platicando del libro Y en eso se para Una mujer trans Ajá Y le empieza a increpar Y le empieza a decir Que pues Ella que ha hecho Por la comunidad trans Porque resulta que Hace tiempo Hace casi un año En el programa de RuPaul Bruce MacCowen Dijo que las mujeres trans Eran aparte Ajá Como que Es que si no No ellas tienen Otra problemática No Nada que ver con Las mujeres Nada que ver con Nosotras Sí las Las etiquetó Ajá Fue muy Fue una declaración Desafortunada Ajá Entonces ahorita En esta En esta presentación Del libro La mujer trans La confronta ¿No? Y le empieza a decir Oye Tú dijiste que Nosotros no tenemos La misma problemática Que somos Somos aparte Pero nosotros también Nos están matando Y están abusando De nosotras Y la violencia En contra de nosotros Está muy fuerte Y se empezaron A hacer de palabras ¿No? Bruce MacCowen Se alteró Ajá Y ya mandó Todo a volar Mandó todo a volar Pero empezó a Vamos Se le fue A la persona A la trans Y dijo Sabes que tú no tienes Casi casi no tienes Derecho A estarme diciendo Esto Porque yo soy una mujer Que sufrió abuso Entonces ¿No? Ajá No puedes decirme Nada No sabes todo lo que he hecho Yo por las mujeres Bla 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 Total Un desastre Ella ya no quiere Volver a salir En ningún lado Vamos a dar ninguna charla De su libro Ajá Y pidió una disculpa A la gente de la librería A su editorial Y a la gente que estaba ahí En su conversación Diciendo Nadie Se levantó a defenderme Y ustedes estuvieron ahí Fueron partícipes de esto De que una persona Me estuviera atacando En el video Está La persona está Que la está confrontando Si se ve que se empieza Como Perdón el término Pues se empieza Como a calentar En la charla Y todo lo que le está diciendo Llegan los de seguridad Rose está como muy Rose porque pues Amiga mía Este Rose McCowen Está como muy tranquila Tratando como de Hablar En cuanto la sacan La gente le empieza Como a dar ánimos Y todo Y la verdad Yo pensaba Cuando yo estaba niño Y llega Y mi mamá me había dejado En casa de alguna tía O algo así Luego luego me chiqueaba Y me ponía como Como porque ya me sentía seguro Y ya me sentía como protegido Y en ese momento Es cuando empieza como Ya a ponerse Se empieza a alterar mucho Pero de que la gente La está apoyando Y todo Y ella como que Se pone a leer el periódico Y luego regresa Y empieza a insultar Y empieza a decir cosas Está en este momento Yo creo muy alterada Y de hecho Es como lo que decía Que cómo se atreven A confrontar una mujer Que acaba de tener Ese tipo de problemática Y todo eso Ajá Dijo que incluso La persona trans Era un actor pagado O sea Sí, sí, sí Que se lo habían puesto ahí Para que ella se pusiera así Bien, esto ¿Qué día fue? ¿Saben qué día fue? Esto fue este Este viernes El viernes Este viernes Sí, sí, sí Acaba de ser El viernes Porque el día primero De febrero Bueno, tal vez Estas cosas también Se pueden grabar Este Pudo haber Pudo haber sido El mismo día Salió en The Daily Show Con Trevor El miércoles pasado Perdón Esto fue el miércoles pasado En la noche En las siete Cuarenta y cinco Ocho de la noche Miércoles pasado Que todavía era enero Treinta y uno de enero Treinta y uno de enero Bueno Salió una entrevista Con ella En The Daily Show El programa de Trevor Noah Este En que pasa En Comedy Central En Estados Unidos Salió la entrevista El día primero Pero insisto Pudo haber no sido Pudo haber sido grabada Con días de anticipación Se graban varios programas A veces de golpe Y Una cosa es evidente El libro se llama Brave Hay por ahí alguien dice Dime de qué presumes Pero Si se ve trastornada Pero Mira Yo no soy Yo no soy médico Ni psicólogo Ni nada Pero si me puedo dar cuenta De cuando alguien No está en sus cinco sentidos Esta mujer estaba Mira Si yo no supiera Por todo lo que ha pasado Diría Esta mujer está drogada Diciendo Disparates Yendo como de un lugar A otro Diciendo cosas como de No es que hay veces En las que Pues me gustaría Meterme a mi cama Y ya olvidarme O sea Si de Estaba ahorita Texteándome con una amiga Le decía a Trevor Noah Así de Ya ya no quiero cambiar Al mundo Así de O sea Ella tiene la idea De que está Cambiando Cambiando al mundo Como Como un Como un cierto Trastorno No sé si temporal O permanente Pero Una mujer Entra rapada Te da una impresión Muy fuerte Rapada Se ve rarísima Este Y Hemos llegado A un punto En el que ella puede hacer O decir lo que quiera Y será aplaudida Ahí con Trevor Noah Decía una cantidad De disparates Tremendos Y Trevor Noah No podía decirle nada Porque Corrígela Así En cualquier cosa Así de Oye Esa palabra No se dice así Misoginia Ataque Violación ¿No? Este Ahora Contó Su vida Ella Nació En una familia Ella nació en Italia Es gringa Siempre fue gringa Este Pero Bueno De padres gringos Ella nació en Italia Y sus padres Pertenecían a una secta A una secta En la que le decían Que el fin del mundo Iba a ocurrir Dentro de cuatro días Y que había que estar preparados Lo de los cuatro Pues sí Este Y Se escapan de esa secta Ella y sus papás Y ella llega a Estados Unidos Y entonces Sí Entonces me pusieron a decir Y ahí se llamaba Rosa Y entonces le cambiaron a Rose Así como para De por sí era rara Pero fíjate Viene de una secta Y después Este Entra a A la primaria O a la secundaria No sé Ya en Estados Unidos Y le ponen a hacer Lo que Lo que se conoce como The Pledge of Allegiance No sé cómo se dice esto en español Así cuando dices I pledge allegiance Este Un juramento Pues sí Este Ahora sí que el juramento A la bandera Este O como se le llame Y la ponen a hacer eso Y la Promesa ¿Eh? Promesa Pledge es promesa Sí pero Este Bueno Un juramento Al Esto que se hace todos los días En las escuelas El juramento a la bandera Que termina con And justice for all Que casi Se llama un disco de metálica Precisamente por ese juramento Este Ahora sí que La ponen a hacer eso Y el maestro O maestra dice Sí para sacarle lo comunista Y entonces Ella se voltea Y dice Pues no fíjate Porque en Italia No son comunistas No eran comunistas Eran fascistas Y entonces lo callé Y entonces Es decir Una mujer absolutamente Volátil Inestable Pero Pero a la que No hay de otra Más que dejarla Más que aplaudirla Es decir Es decir En los Estados Unidos El mundo del entretenimiento Ha llegado a tal punto En el que No No puedes Este Cuestionarle nada No puedes decirle Oye Estás diciendo un disparate Estás No Y eso no quiere decir Que no sea una víctima Definitivamente Este Harvey Weinstein Este Que lo castren Vaya Pero esta mujer es Esta mujer Digamos que No es precisamente La persona ideal Como para conducir Un movimiento De liberación De las mujeres No Se le notan Unos huecos Tremendos De En su cultura De desequilibrio Y de cultura También No tiene idea Cuando oyes A una verdadera Feminista Este Con cerebro Hablar Como Marta Lamas Dices Ah no Bueno Guíanos Bueno Guíalas O lo que O como se diga ¿Me entiendes? Tiene como muy a flor de piel También ahorita Como todos los sentimientos Y es como complicado Que también se controle un poco En cuanto a los arranques Que pueda tener Sí Pero una mujer Que vive desde los 15 años Sola en Hollywood Hollywood es una ciudad Este Acuérdense que Los Ángeles Está dividida en muchas ciudades Hollywood 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 es una ciudad Rarísima O sea esta mujer Es ¿Cómo te diré? Lo que me extraña Es que no le haya ido peor ¿Me entiendes? Exacto Para la vidita que ha tenido Insisto Crecer en una secta En la que te hacen creer Este Pues que el mundo se va a acabar Y En fin Una secta es como Una Mini religión Es decir Es una religión Con Con La diferencia entre secta y religión Creo que es la cantidad de adeptos Pero aparte Hay sectas loquísimas Hay sectas que dicen Nos vamos a suicidar todos hoy Porque mañana viene El El O el platillo volador Y a llevarnos a En esa clase de secta loca estaba En fin Vamos a un corte Regresamos a Dispara Margot Dispara Estábamos hablando Ross McGowan Este La primera que dijo Que Que Harvey Weinstein La había violado Este Le creo Completamente Escribió este libro Que se llama Brave Y está No está muy bien De su cabeza Que digamos Por lo menos Desde mi punto de vista Vamos a un corte Regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio Lo que seguro Es que ya volvió Margot Esos Good Night Moon Viene en Kill Bill 2 Este va Uma Thurman manejando un automóvil Y por lo visto En esa escena De Kill Bill 2 Choca Si El auto El auto no está en buenas condiciones El sábado salió Bueno Del sábado para el domingo Empezaron a salir Muchas Previews De una entrevista Que había dado Uma Thurman Para el New York Times Y entre eso Uma Thurman cuenta Que para esta escena El automóvil Que va manejando No está en buenas condiciones Que aparte Ya no sabía manejar Creo que el auto Era estándar Y el coche Era Que le pide al director Que una doble La doble Que no Que él quiere que ella lo haga Y salió accidentada De esa escena Pero que además la presionó Que estaba él muy enojado Diciéndole Lo tienes que hacer tú Y por qué no Si es una recta Todo está bien El coche está bien Pero dice ella Que él estaba Muy iracundo Vamos Cabe mencionar Que cuando estaban haciendo Pulp Fiction Este Yo hice hace mucho tiempo Un programa de eso Y entonces Entre los datos raros Uma Thurman Primero no quería actuar En la película Le tuvo que hablar Tarantino La convenció No quería bailar La canción de Chuck Berry La que baila con John Travolta Perdón Ahorita se me olvidó el nombre Este La tuvo que convencer De varias cosas La tuvo que estar convenciendo Quentin Tarantino En Pulp Fiction Para la película de Kill Bill Al parecer ya tenían Como algunos roces Y entonces ya estaba Muy molesto Tarantino Y la obligó a manejar el auto En el que se acaba accidentando Y se lastima las rodillas Y se lastimó el cuello Más adelante Ella va a poner una Quiere poner una demanda Y quiere ver las escenas Pero el estudio Mira Max Le dice que si Se las va a dejar ver Si ella firma un contrato En el que deslinde Al estudio De cualquier tipo de De daño Que ella haya tenido físico Ajá Esto en el caso de Tarantino Al cual parece que O sea No lo culpa en ningún momento De que supiera De los abusos De Harvey Weinstein Ni nada Pero no acaban bien No al parecer O sea Todavía durante Las ruedas de prensa De Kill Bill Y todo eso Las cosas no estaban bien Y estaba el proceso legal Muy bien Y luego con Harvey Weinstein Lo que dice es que Después del éxito De Pulp Fiction En el 94 Ella estrechó su relación Con él Y luego en una ocasión En el Hotel Savoy De Londres Él la empujó Y la trató De abalanzarse sobre ella Intentó desnudarse Hizo toda Toda de Muchas cosas desagradables Pero tampoco Llegó a tratar No la quiso forzar Ajá Pero sí se abalanzó Sobre ella Y pues ahí ya Ahí no hubo O sea Ella lo paró Y ya Pero sí hizo cosas desagradables Seguro No dice qué cosas Le gusta encuerarse Y masturbarse Ajá Entonces probablemente Sea lo mismo Pero que no llegó a forzarla A nada Pero hubo una segunda ocasión Esa fue la segunda La primera fue en París Y en esa primera ¿Qué pasó? Ahí trató también Como de abalanzarse sobre ella Pero más Esta sí fue más grave En París se la lleva al sauna Estaba él en una Ella estaba vestida Como para una prueba de ropa Traía como piel Y todo ese rollo Y él se la lleva Traía una bata De baño Y de pronto Dice que él se desnuda Bueno se quita la bata Y no trae nada No trae nada abajo Ajá Y que entonces Lo que Ábrele el micrófono Vale Villa Lo que ella pensó Era que era como un tipo Un tío raro así Que de pronto Le agarra la loquera Y se encuera Y entonces le dice Sí, sígueme Y empiezan a caminar Y se van acercando Hacia un sauna Y ya cuando ella se da cuenta Que es un sauna Y ella va vestida Como va vestida Le dice Pues esto es una locura Agarra y se va Y se da la media vuelta Y se va Ya Le manda flores Y le dice Que ella es muy Este Que es muy sagaz Y que entonces Que es muy fuerte Vamos a platicar De tu carrera Como va Para ver Yo te voy a orientar Como vamos Lo que sí queda Lo que sí queda Fuera Es Bueno O sea Que queda en evidencia Pues es el hecho De que toda la compañía Este Solapaba esta La actitud de Harvey Weinstein Porque le pasa eso Y le empiezan a hablar Como ejecutivos de Miramax Para decirle No, tenemos muchísimos planes Para ti Y una nueva película Y vas a hacer tal Y cual cosa Y bueno Todo como para envolverle Un poco Y que no Que a lo mejor no deje O que a lo mejor no diga Lo que había Lo que había Todas estas cosas Que pasaron Bien Ok Este ¿Qué pasó Mi querido Felipe? Ah, perfecto Este Vale Villa Hola Buenos días La psicoterapeuta Vale Villa Este Para hablar de Para hablar de De la adicción A la comida Le pasé la serie Decisos Y ya se picó Lo cual me da mucho gusto Me da mucho gusto Porque de repente dije A lo mejor piensa Que soy un cursi Pero no O una de dos O los dos somos cursis Yo creo que esa O la serie es realmente buena O las dos cosas Fíjate que hace unos meses Una paciente me contaba Casi cada sesión Que se estaba Como Terapeando con Disisos Ajá O sea que lloraba mucho Cada capítulo ¿No? Ajá Lloraba a su propia Mamá La relación con su mamá Su propio matrimonio Su propia relación Con la comida Muchas cosas ¿No? Entonces yo la vi Y la vi creo que Vi dos capítulos Y pensé Esto es muy cursi ¿No? Pensé O sea se fue como Mi primera aproximación Y luego ya que tú Me la rolaste Ajá La empecé a ver Le di chance Tres capítulos Creo que sí tiene una A veces tiene Sí un tono cursi Pero creo que sobre todo Aunque Aunque es muy festiva Y es Es muy melancólica Es muy dolorosa Ajá O sea realmente es muy dolorosa O sea yo aquí confieso Que he llorado muchas veces Y que me está pasando lo mismo Que le pasaba a mi paciente O sea porque Creo que es muy Conmovedor El rompecabezas De tantas vidas Y cómo vamos entendiendo Por qué son como son Por qué están donde están Por qué les duele Lo que les duele Por qué tienen unas Discapacidades emocionales Y tienen otras capacidades Para otras cosas Sí Entonces creo que justamente Este rompecabezas De la vida Son Es como este trabajo Muy doloroso Que a veces no queremos hacer Como este ejercicio de memoria Que hace todo el tiempo La serie Al como estabas diciendo Hace un rato Brincar del pasado Al presente Al futuro Al pasado Al presente Al futuro Etcétera No todo el tiempo Te lleva hacia adelante Y hacia atrás Y realmente creo que Cuando estamos Recordando nuestra vida Por ejemplo en terapia Hay muchos recuerdos Que no queremos tocar De pronto la gente dice No pero yo no vine a hablar De mi infancia Yo no voy a hablar De mi infancia Y acá te das cuenta Que en un partido De fútbol americano Entiendes la rivalidad De los hermanos O sea entiendes El nivel de rivalidad Que tenían En una En un domingo En una piscina pública Entiendes Lo invisible Que se sentía Uno de los hijos Sí ¿No? En una conversación De pareja Entiendes Lo difícil Que está siendo Para ellos Conservar su relación Amorosa Y al mismo tiempo Ser buenos padres Hay una cosa Que me parece Súper importante En la serie Que es Jack ¿No? Que Jack Es el papá Que todos hubiéramos Querido tener Sí, claro Bueno, digo Es una De hecho Jack y Rebeca Que son la pareja De padres Para quien no la ha visto Son esos papás Que todos hubiéramos Querido tener Pero hay como Una trampa ¿No? Hay como una trampa Oculta En donde dices Bueno Y si eran estos papás Fantásticos ¿Qué pasó con la vida Sentimental de cada uno De sus hijos? Porque Aunque funcionan Tienen problemas Muy graves Que no son culpa De los papás Este, ahorita Me decía alguien ¿No? Que Emilio García Riera Decía Muy pesimistamente El 50% de tu vida Te la joden tus papás Y el otro 50% Te la joden tus hijos Ajá Entonces pues estas pelas ¿No? Ajá Pero un poco decir como Bueno a ver Jack Es este padre maravilloso Y hay una escena En donde uno de sus hijos Le dice Que le preguntan ¿Quién era tu papá? Y entonces dice He was larger than life Sí Más grande que la vida Sí ¿No? Este Jack Se hacía cargo De los sentimientos De todos Sí Jack era como un super hombre ¿No? Era un hombre que daba Y daba Y daba amor Daba consuelo Tenía las palabras exactas Para sacar adelante A su mujer y a sus hijos De todos los líos emocionales De todas las decepciones De todas las fracturas Sociales que tuvieron A lo largo de la vida Y creo que los incapacitó Sin darse cuenta Para hacerse cargo De sus propias emociones Ajá O sea era tan central Ajá Era tan poderoso Era tan empático Era tan Tenía un sentido del humor Tan increíble Era tan cariñoso Tan solidario Mucho más que ella Porque Rebeca Por ejemplo Tiene una relación Bastante más distante Con la gordita Con Kate Y con Kevin ¿No? Y tiene una relación De sobre protección Y de sobre involucramiento Con el hijo negro Con el adopto Con Randall Ajá Porque le cuesta mucho trabajo Vincularse con él Cuando es chiquito Y yo creo que la culpa De original Digamos La culpa del principio De esa historia Pues la lleva a Sobre actuar Esta relación Ahora Pero ella tiene una idea Y se lo dice A Kevin Que es el primero Que nace Van a ser triates Nacen dos Se muere el tercero Y inmediatamente En ese momento Está un bombero Y dice Pues que cree Me acaban de dejar Un niño aquí En la estación De bomberos Un recién nacido El negrito De ahí De la canasta Y está justo Junto a ellos Y entonces Toman la decisión De adoptarlo Porque ya tenían Tres cunas Y así Pero Lo que ella siente Hacia Kevin Que Kevin es Güero Guapo Popular Amado por las mujeres Admirado por los hombres Gran jugador De fútbol americano No muy inteligente No demasiado inteligente No demasiado inteligente Pero Pero sí Pero ella siente Que él no lo necesita tanto Así es Eso es O sea De hecho Hay una escena En la que Están filmando Los primeros pasos Y el primero que se para Y camina solito Así de ¿Qué hubo raza? Es Kevin Este Entonces Ella siente Que él no lo necesita tanto Y eso A él lo tiene podrido En la En la En la escena Bueno En el capítulo En el que se van al balneario De repente dice Pues mi mamá Nada más está preocupada Por el méndigo negro Y dice Y mi papá Nada más está preocupada Por mi hermana la gorda Y yo aquí Que me Que me chupe la bruja ¿No? Sí Pero sí Pues él es Él es güerito y perfecto Pero uno siempre quiere atención Por supuesto Por supuesto Y ahí le Le arruinan la vida Entonces lo que dice Es que Jack No es tan No es tan buen papá Como podríamos pensar O sea Es sumamente amoroso Cuando ves como mueres Así de Claro O sea tenía que morir No, no, no Se estrenó ayer el capítulo ¿Dónde lo viste? Estoy suscrito a En iTunes En iTunes gringo Se llama Se llama Super Bowl Sunday Estaba planeado Para estrenarse Ayer después del Super Bowl Acuérdate que el Super Bowl Es un día clave En la serie Siempre Sí, sí, sí Y ayer vemos por fin Como muere Y sí tiene que ver Con lo que estás diciendo Como con Cubrir las necesidades emocionales De todos De todos los que están a su alrededor Y nunca las de él ¿No? De hecho hay una escena Ajá En donde él se ve Que está empezando a beber más Sí Y es una sola escena Sí En donde se ve que está Llegando tarde Porque está yéndose a tomar unos tragos Y le dice a su amigo Oye, llevas tres tragos en cinco minutos Sí O sea el cuate Está tronando ¿No? Ajá Porque está pendiente de todos Eso que dices de el hermano no sintomático El hermano fuerte El hermano aplicado El hermano que da problemas Es un clásico Es un clásico en terapia familiar Nadie me pelaba porque yo no daba problemas Entonces parece que mis papás premiaban al problemático Premiaban al que había que atender Al que llevaban Al que te llamaban en la escuela ¿No? Este Y sí es cierto ¿No? O sea De alguna manera también te explica el origen de una personalidad narcisista Kevin necesita muchísimo reconocimiento Y se vuelve actor Y se vuelve un este Bueno es un mujeriego ¿No? Amenaza su propia relación amorosa Que es una relación que valora muchísimo Porque necesita atención de las mujeres Ajá Porque además la atención que menos recibió fue la de su mamá Sí Su papá tenía para todos Jack tenía para todos Y fíjate pensando en ¿Qué es un buen papá o una buena mamá? Hay un concepto en psicología Que se llama la madre o el padre Es la madre ¿No? El padre es suficientemente bueno Ajá Suficientemente bueno No es sobrado No es del 1 al 10 10 o 10 mención honorífica No Suficientemente es un 7.8 Te equivocas A veces no los pelas A veces les pegas un grito A veces no estás para ellos A veces tú tienes tu propia depresión A veces tienes ganas de hacer otras cosas personales Nunca se ve a Jack teniendo una vida Cierto Siempre se ve siendo esposo y papá ¿No? Vamos a un corte Regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio Está con nosotros la psicoterapeuta Vale Villa Como todos los lunes Estamos hablando de la serie This Is Us Y de cómo se conecta con la vida real Regresamos Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio Estamos de regreso Vale Villa Estábamos hablando de la serie This Is Us Este Algo más que quisieras decir Creo que la serie vale mucho la pena Porque muestra los claroscuros de todos los personajes Los recuerdos de infancia y de adolescencia Siempre son una mezcla de recuerdos hermosos Con recuerdos dolorosos Y creo que eso es algo muy rescatable en la serie ¿No? Como que sí te invita a profundizar Dentro de ti mismo Hay varias relaciones de codependencia Me llama mucho la atención la relación de pareja De Kate la gordita con su novio gordito Ajá Este Que son unos codependientazos ¿No? Porque ella no puede hacer la dieta si él no hace la dieta Él va y la invade en su campamento para gordos Porque la verdad lo que hace es invadirla Es muy invasivo Este Y bueno si se quieren un montón y son tipazos Él es adorable Pero lo que él dice también es lindo Dice llevo 20 años tratando de compensar mi falta de hermosura Con detalles ¿No? Siendo un hombre detallista ¿No? Este digo pensando como las cosas que hacemos para que nos quieran Me encanta que la mamá que es una gran mamá Aparezca diciendo que no quería tener hijos O sea uno ve a una mamá con tres hijos y una super mamá y cree que nació para ser mamá Y no O sea como que te habla de verdad O sea la batalla campal que es criar La batalla campal emocional, económica La dificultad para tener una pareja amorosa Para seguir teniendo una vida sexual interesante Para tener tiempo para ti Siendo papás Siendo papás de tres chavos Dices bueno es que nacieron al mismo tiempo Sí pero como sea Ser papá es eso ¿No? O sea realmente es una guerra ¿No? Una guerra dura Y ya creo que vale la pena que la vean Y ahí yo creo que en algún lugar se van a encontrar Se van a encontrar y les va a doler Y es lindo que a uno le duela Y es lindo llorar también Porque es curativo Porque al final es catártico ¿No? Como el tono de la serie El hijo adoptivo Randall Que se vuelve Es un perfecto ¿No? Es perfecto También De entrada resulta que es genial Y lo tienen que mandar a una escuela privada De niños avanzados Sobredotados De niños sobredotados Y sí El tipo Ahora sí que ¿Por dónde le...? Es perfecto Pero de pronto Truena De pronto cuando truena Truena O sea Hay un par de Hay un par de veces En las que lo ves Y está Quebrado Está quebrado Está postrado Así en su oficina Y no puede ni hablar Ajá Y estos episodios Le ocurren una vez cada 10 años Pero en algún momento También 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 es como Es como Jack Es como su papá Es como su papá Tiene dos hijos Es un super marido Tiene una esposa adorable Tiene una familia muy bonita Y el cuate Cree que puede con todo Y no se está siendo consciente De sus propias necesidades Y de su propio dolor Siempre está ahí Para los demás Entonces también Tanta perfección Pues también genera patología También genera Somatización En el caso de él Que le da un ataque De hipertensión De no manches Porque es incapaz de decir Saben que ya no puedo O llorar O gritar O descomponerse O dar como De pronto empieza a contestar Horrible De pronto empieza a estar Muy enojado Muy agresivo No sabes que le va a pasar Yo pensé que le estaba Dando Parkinson tal No está en literal En un ataque de nervios Si Muy interesante De verdad Super recomendable Muy bien Gracias Vale Gracias Este vale Tus datos por favor Arroba Vale Villaje En Twitter Vale Villa en Facebook Y mi blog es Vale Villa punto com Así que será Pero está Vale Villa Gracias a todos Digamos adiós Adiós Quédense con la gran Pamela Cerdeira Aquí en MBS Radio Ahora en un tórax Vive alojada La bala que Margot Disparó Nos oímos mañana Si un proyectil de plata No me traspasa el corazón MBS 102.5 MBS 102.5